¡Adiós! ¡Make it out! ¡Gracias! 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 El Mercáneo se va a elegir basar la Torreyón. Ahí vemos si logramos un estudiante profundo, para nosotros hay que sintonizarse y para sintonizarse hay que probar. Bueno, vamos a hacer la ceremonia de imposición alguna y después vemos. Bueno, a ver, en esa misma buena onda que estamos, en ese mismo, esa cosa que estamos sincronizados, a ver cómo podemos para otros, para gente que está aquí, para gente que no está aquí. A ver cómo sale esto. Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. Gracias. 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 Gracias.